Perdiendo años de vida, la verdad, fue un partido súper intenso, fue un partido muy difícil y estas cosas no se consiguen, no era fácil, todo el mundo lo sabía. Este es un trabajo de todo el equipo, yo al final metí el último, pero es tan importante el primer gol como el último, como todos los compañeros que están apoyando y empujando. No importa quién lo meta, al final lo mete el caballo.